¿Qué tal amigos de La Habana de Opinión de las Noticias? Ya comenzaron los trabajos de las legislaturas, de las recientes legislaturas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Los diputados, los senadores que usted votó el pasado 1 de julio, 30 millones de mexicanos y muchos más de aquellas fracciones minoritarias están pendientes. Tienen puestos los ojos en lo que hacen estos legisladores, en lo que se ha llamado en el discurso público la cuarta transformación. Y los problemas ya comenzaron. Lo que empezó a caldear los ánimos en el Senado de la República fue precisamente la licencia, el derecho de licencia que debidamente solicitó Manuel Velasco, senador por el Partido Verde Ecologista de México y hoy, a partir de hoy, senador con licencia porque va a regresar por permiso del Senado a sus labores como gobernador de Chiapas. Y eso empezó a crestar los ánimos. Originalmente lo habían votado en negativo al Senado, posteriormente Morena y sus coaliciones reviran y finalmente le dan la bendición. Le dan la venia para que deje encargado el escaño a su suplente y se vaya directamente a la gobernatura de Chiapas a terminar su trabajo de aquí a la primera quincena de diciembre. Eso ha colocado a muchos, a muchos esperanzados, a muchos devotos, fieles creyentes de la cuarta transformación y entonces empieza la crítica, empieza el escarnio. Pero es un debate, desde mi punto de vista, que no implica ningún debate. Es un procedimiento legislativo ordinario. Sin embargo, el tema está en que hay muchos electores que ven esto como una práctica de antaño, que ven esto como algo que ya hemos visto en pasadas legislaturas y algo que los congresos, las cámaras entrantes, pues han prometido que no iba a pasar. Pero yo solamente le quiero preguntar una cosa. ¿Por qué no se ha generado este mismo debate, esta misma jiribilla, estas críticas, estas defensas, con otro senador que también pidió licencia minutos antes, prácticamente tres horas antes de que le aprobaran a Velasco su licencia para irse a Chiapas? Y me refiero concretamente a José Ramón Enríquez. ¿Ustedes lo ubican? Se trata de un senador que pidió licencia para regresar y terminar su periodo como alcalde de Durango. ¿Por qué frente al legítimo derecho del senador José Ramón Enríquez para que se vaya a terminar sus funciones en Durango los próximos tres meses? ¿Por qué aquí no se genera ningún tipo de crítica? ¿Y por qué con Velasco sí? Y si me lo permite, le tengo otra pregunta. ¿Por qué no hablamos del trabajo legislativo auténtico? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo con Velasco y no se está discutiendo lo que el propio Martí Batres, presidente del Senado en este momento, presentó como una iniciativa para reformar el artículo tercero de la Constitución con el objetivo de incluir el derecho a la educación superior de manera gratuita? Un tema de absoluta relevancia legislativa. O mejor aún, aquella iniciativa que el propio diputado Pablo Gómez presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados para eliminar el fuero a los funcionarios públicos. No perdamos el foco en las personas. La cuarta transformación, si es que llega a concurrir, es una cuarta transformación de instituciones, no de actores. Así que centrémonos en el proceso legislativo y, por supuesto, en la sustancia de la República, que es precisamente las leyes. Por supuesto, usted tendrá su mejor opinión. Acuérdese escucharnos en punto de las 6 de la mañana por la 1170 DM. Hasta entonces.